Tivo perico que al cabrón no le gusta andar de chismosos Miren el robo este Puro aire, está sellada Y nomás se siente una sola sabrita Y los ganayas todavía dicen No, para tus reuniones ¿Con quién te vas a reunir? Contigo mismo, nomás una sabrita Vamos a ver Que vean porque está bien sellada Así es 3 puro aire Vamos a ver 18 gramos 3 puro aire Ahí va, bien sellada Que se vea Hay que le quitarme con patria Patria reunión Mira No te vale Ah, pero está bien Para que ya no engorden más los chamacos De esa obesidad Que se compren una sola sabrita Hijos de la china No, así se pasaron Ahí está No, así se pasaron No, así se pasaron Diga Gracias Escuché